¿Qué hay de nuevo y bros? Yo soy Aron y bienvenidos a un video especial de Looney Tunes Un Mundo de Locos Hoy vamos a ver toda la información de un nuevo personaje imperial que llegará muy pronto al mundo de Looney Taz el Conquistador El General Loco del Imperio Romano No se va a retirar y no va a retroceder Un defensor épico del desierto Su poder máximo es de 32.636, ataque 1.342, defensa 2.003, vida 3.536 y velocidad 126 Tiene relación de amistad con los personajes imperiales más y es de ataque, defensa y velocidad si tenemos alguno como aliado Y archienemigo con los héroes, este Taz tiene 50% más de ataque cuando golpea alguno Su ataque normal causa 1.476 de daño al objetivo enemigo Si este personaje tiene burla causa 671 extra a un enemigo aleatorio Siguiente habilidad Causa 2.013 de daño al objetivo enemigo Gana burla por dos turnos y le otorga a todos los aliados 10% de medidor de turnos Su otro especial causa 1.342 de daño a todos los enemigos con 40% de perforación Su primera pasiva Cuando el medidor de turnos de un aliado es afectado por una habilidad enemiga le otorga a ese aliado 3 aumentos de ataque Y cuando un miembro recibe una reducción de velocidad le otorga 3 aumentos de velocidad y limpia esas reducciones de velocidad que tenga Siguiente pasiva Y una anti reducción de velocidad Taz conquistador, profesora Prissy, Silvestre el impulsivo Los personajes destacados para este evento serán Rey Lucas, Archiduque Silvestre, Rey Vox, Capitán Blague, Vox Buffon, Vox Valkyria, Coyote Paje Real, Porky Chambelán y la Abuelita Doncella Su evento durará 4 días y tendrá 3 campañas especiales con 5 actos cada una y 5 combates Y también tendrá su infernal Pero ahora habrá una bonus para más piezas de este Taz Habrán intercambios para la Abuelita Doncella, Coyote Paje Real, Porky Chambelán y para Vales de Odo El nuevo Taz parece que será otro personaje bastante bueno El equipo de velocidad tendrá problemas si está él como enemigo Y por ahora me parece genial Le daría un 9 de 10 por su diseño y habilidades Solo que le falta algo de vida Y bueno, sus animaciones se ven cool, aunque faltó ese especial Tiene un diseño genial Y puedes esperar su evento que será el último necesario para el siguiente objetivo legendario ¿Qué otros equipos tienen planeados para este nuevo personaje, bros? Déjenmelo en los comentarios Y bueno, gracias por darle me gusta y suscribirse Hasta aquí el capítulo de hoy Cuídense y nos vemos en el siguiente Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!